La que te hizo como nadie Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Y lamento a la que sabe como acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda mediocrina donde fui a sacarte Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte Yo, la que no quiso oír consejos La que te puso alejo por los cielos La que te defendía siempre cuando todos me advirtieron La que nunca señalaba tus defectos Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Y lamento a la que sabe como acabarás de nuevo Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda mediocrina donde fui a sacarte Y lo lamentarás Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte No puedes levantarte Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A la profunda mediocrina donde fui a sacarte Te vas a arrepentir y volverás Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todas las noches Te quedas callado Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracha de angustias Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormido No sientes caricias Te abrazo a mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo está mi almohada Más luego despierto Más luego despierto Te abrazo a mi pecho Y me duermo contigo Y me duermo contigo Te abrazo a mi pecho Y me duermo contigo A veces te miro callado y ausente y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo que aun si estoy viva Solo es para amarte pero todo pasa y los sufrimientos como las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracha de angustias lleno de besos y caricias mustias Pero estas dormido no sientes caricias te abrazo a mi pecho me duermo contigo Mas luego despierto tu no estas conmigo Solo esta mi almohada No se porque estas cambiado y hay mucha pena en tu mirada No se porque no encuentro la razón Dime quien cambio tu corazón Tu sabes que me duele verte asi Pero tu no lo quieres decir Basta ya No ocultes la verdad No ves que yo sufriendo estoy Si hay alguien en tu vida Dímelo Ya no soporto mas Vivir asi Si hay alguien en tu vida Si hay alguien en tu vida Me marchare Me marchare ¡Cumbia! No se porque estas cambiado No se porque estas cambiado Y hay mucha pena en tu mirada No se porque no encuentro la razón Dime quien cambió Dime quien cambio tu corazón Tu sabes que me duele verte asi Pero tu no lo quieres decir Basta ya Basta ya No ocultes la verdad No ves que yo sufriendo estoy Si hay alguien en tu vida Dímelo Ya no soporto mas Vivir asi Si hay alguien en tu vida Yo sin un reproche Me marchare Si hay alguien en tu vida Dímelo Ya no soporto mas Vivir asi Si hay alguien en tu vida Cuentame Yo sin un reproche Me marchare Me marchare Nada tienen de especial Dos mujeres que se dan la mano El matiz El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas Sin nada que perder Tras las manos Al resto de la piel Un amor por ocultar Un amor por ocultar Aunque en cueros no hay donde esconderlos Lo disfrazan de amistad Cuando salen a pasear por la ciudad Uno opina Que aquello no esta bien La otra opina Que que se le va a hacer Música Y lo que opinen los demás Es la demás Quien detiene palomas Al vuelo Volando a ras del suelo Mujer contra mujer Música 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 Dime que me quieres Dime que me amas Que el amor que tienes Solo es para mí no más Música Dime que me quieres Dime que me amas Que el amor que tienes Solo es para mí no más Música Eres lo lindo Cuando todo tu cariño Se haya marchitado Si tu te vas Que será de mí Si tu te vas Para que vivir Si tu te vas Que será de mí Si tu te vas Para que vivir Al saber que te has marchado Que te has olvidado De mi para siempre Y que el capullo de rosa Ya se ha marchitado Y no quise sorprenderse Al saber que te has marchado Que te has olvidado De mi para siempre Y que el capullo de rosa Ya se ha marchitado Y no quise sorprenderse Si tu te vas Que será de mí Si tu te vas Para que vivir Si tu te vas Que será de mí Si tu te vas Para que vivir Mentis El verde de tus ojos Se hace gris El blanco de tu piel Se hace marfil Tu corazón Tu corazón de seda Se hizo hielo Lumila Vivis Diciendo cosas que nunca sentís Armando escenas Armando escenas Donde soy la actriz Que cree como idiota Tus mentiras Vuelvo a ser Vuelvo a ser La tonta Que se abunda Tu rutina La que te espera Mientras te cocina Que se pone contenta Si te ves Si no también Y sin querer Todo lo que juré Jamás volver a ser Me vuelve y lo repito Una y otra vez Pedazos de ilusión Que rescate Vuelvo a romper Y yo Quediendo no creer En mi intuición Buscando en tu mirada Algo de amor Que cruel es el vacío En tus pupilas Cartón Se escucha Si te late El corazón Tu alma Protegida Con teflón Tu cuerpo Me acaricia Con espinas Vuelvo a ser La tonta Que se abunda Tu rutina La que te espera Mientras te cocina Se pone contenta Si te ve Si no también Y sin querer Todo lo que juré Jamás volver a ser Me vuelve Y lo repito Una y otra vez Pedazos de ilusión Que rescate Vuelvo a romper Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Tú adornas Con tu sonreír Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Me obligaré Me obligaré a que te ame Como yo Construye con sus años Ni existir Hazle sentir Lo que a mí Lo que a mí Te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual La piel Inventame Inventa 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 Lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Inventame Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Inventame Y obligaré a que te ame Como yo Construye con sus años Ni existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza igual La piel Inventame Inventa Lo que un día Pudimos ser Dime vida ¿Qué hago si me faltas tú? Dime Dime cómo hacer ¿Por qué me siento sola? Dime Dime cómo hacer Para olvidar tu amor Si se grabó tu imagen En mi corazón Mírame Deprendí Dime que esto acaba Atrévete A contarme Toda la verdad Basta de ironías Me cansé De tus mentiras La vida No se trata Solo de engañar Dime Que no quieres estar conmigo Que en tu vida Que en tu vida Solo que un capricho Me engañaste Y no lo olvido Dime Cómo hacer para olvidarte Con mentiras me condenaste Te burlaste Y no lo olvido Dime Dime ¿Qué hago si me faltas tú? Dime ¿Qué hago si me faltas tú? Dime ¿Qué hago si me faltas tú? Dime ¿Cómo hacer Solo fue un capricho, me engañaste y no lo olvido Dime, ¿cómo hacer para olvidarte? Con mentiras me condenaste, te burlaste y no lo olvido Dime, ¿qué no quieres estar conmigo? Que en tu vida solo fue un capricho, me engañaste y no lo olvido Dime, ¿cómo hacer para olvidarte? Con mentiras me condenaste, te burlaste y no lo olvido Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz Hacía mucho, no sentía tanto fuego Y hasta creí que me quemaba todo el cuerpo Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué Y viví lo que por ti no conocí Ya no hay más nada de qué hablar Estaba en casa y soy el final Y por vergüenza creo que solo te irás Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora vas a saber lo que es ir por ahí Que ese día me vi, que se burlen de ti Y que te hagan la seña con los dedos así Con la misma moneda te pagué infeliz Ahora tienes la marca y me la debes a mí Solo lastimadas, como tontos lloras Pero vete, ya es tarde Él me pasa a buscar Quisiera no decir adiós Pero debo marcharme No llores, por favor no llores Porque vas a matarme No pienses que voy a dejarte No es mi despedida Una pausa en nuestra vida Un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento Porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte Porque estarás conmigo Yo llevo tu sonrisa tibia Tu mirada errante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Tú por mí, espérame Te pido yo por ti volveré Tú por ti, espérame No me olvides Recuérdame a cada momento Porque estaré contigo No habrá distancia que te aleje Porque estaré contigo Porque estarás conmigo Porque estarás conmigo Yo llevo tu sonrisa tibia Tu mirada errante Desde ahora en adelante Vivirás dentro de mí Yo por ti volveré Volveré Tú por mí, espérame Te pido yo por ti Volveré Tú por mí, espérame No me olvides Volveré Tú por mí, espérame No me olvides Cumbia linda Cumbia linda Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si en una rosa Estás tú Si en cada respirar Estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz Estás tú Trazando una oración Estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Has llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Me hace estremecer Me contigo Y qué mágico fue Hasta dónde duró Hasta que esa mujer Quién sabe qué te dio Te volviste tan rígida Te volvaste de mí Y ahora Solo escucho Cómo intentas Ponerme las riendas Pobre Masoquista Dime Quién pisoteó Ese orgullo de hombre Que ridícula Si ayer fui solo tuya Y cómo te ves Te arrastras tan bajo Por esa mujer Eres un pobre perro Que no se ama a sí mismo Revolcado en el suelo Sin dueño y sin sentido Un tonto a quien engañan En sus propias narices El peor de los ciegos El payaso más triste Eres un pobre idiota Me dejaba el antojo De que te ha convertido En la burla de todos Un terrible cobarde Una gran porquería Incapaz de portarse Como un hombre lo haría Eres un pobre perro Eres un pobre perro Dime Dime quién pisoteó Ese orgullo de hombre Que ridícula Si ayer fui solo tuya Y hoy cómo te ves Te arrastras tan bajo Por esa mujer Eres un pobre perro Que no se ama a sí mismo Revolcado en el suelo Sin dueño y sin sentido Tu tonto a quien engañan En sus propias narices El peor de los ciegos El payaso más triste Eres un pobre perro Eres un pobre perro Eres un pobre idiota Eres un pobre perro Eres un pobre perro Lumila Era inevitable no pensar en ti Pero razoné y vengo a decirte Yo ya te olvidé Eh, eh, ya te borré Eh, eh, porque encontré Eh, eh, alguien que me besa Alguien que me hace sentir bien Ya te borré Eh, 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 porque encontré Eh, eh, eh Alguien que me ama Alguien que me hace sentir bien Contigo soy bueno Pero con él es mejor Ahora conocí a alguien Que ya me amó Contigo fue Con rencor Con temor Con dolor Con él fue Con amor Capación Y ahora lloras Porque estás solo Lloras, lloras, lloras Porque no hay otra como yo Que se acarice Y te haga el amor Y ya te borré Ya te borré Eh, eh, eh Porque encontré Eh, eh, eh Alguien que me besa Alguien que me hace sentir bien Ya te borré Eh, eh, eh Porque encontré Eh, 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 eh Alguien que me ama Alguien que me hace sentir bien Era inevitable no pensar en mí Pero razoné y vengo a decirte Yo ya te olvidé Yo ya te olvidé Eh, eh, eh Ya te borré Eh, eh, eh Porque encontré Eh, eh, eh Alguien que me besa Alguien que me hace sentir bien Ya te borré Eh, eh, eh Porque encontré Eh, eh, eh Alguien que me ama Alguien que me hace sentir bien Contigo soy bueno Pero con él es mejor Ahora conocí a alguien Que ya me amó Contigo fue Con rencor Con temor Con dolor Con el fuego Con amor Con pasión Con sudor Y ahora lloras Porque estás solo Llora, llora, llora Porque no hay otra como yo Que te carice y te haga el amor Ya te olvidé Eh, eh, eh Ya te borré Eh, eh Porque encontré Eh, eh Alguien que me besa Alguien que me hace sentir bien Ya te borré Eh, eh Porque encontré Eh, eh Alguien que me ama Alguien que me hace sentir bien No quiero mucho de llaves No quiero que tú me busques No quiero que me andes diciendo Lo mucho que sufres No creo que te esperes Que te quiera después de lo que me hiciste Viste Que te pusiste triste Ahora me voy camino a la disco Con el nuevo novio que me da de su motisco Te recordaré Que ya no te voy a ver No quiero más llamadas Porque yo ya te olvidé Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo No va Ya no va Ahora solo quiero salir con mi propia squad Porque la noche es mía Voy a disfrutarla sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida Al fin y al cabo Y esta vida Ella es mía, es mía Salí con el corazón partida Y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor El trago de ropa traída a Dubai Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me desbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me desbala Yo solo vivo a mi manera Ay, 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 ay Que vivir de amor es eso Ya no me hace falta Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me manda Yo soy dueña de mi vida A mí nadie me manda Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me desbala Yo solo vivo a mi manera Ay, 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 ay Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me desbala Yo solo vivo a mi manera Ay, ay, ay Yo soy Shakita Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va Ya no va Ahora solo quiero salir con mi propia escuadra Porque la noche es mía Voy a disfrutarla sin tu compañía Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me desbala Yo solo vivo a mi manera Ay, ay, ay Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me desbala Yo solo vivo a mi manera Ay, ay, ay Que vivir de amor es eso Ya no me hace falta Yo soy dueña de mi vida Ni nadie me manda Me grito cuando yo bailo Si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Con mis polleras amarillas Te grito cuando yo bailo Te grito cuando yo bailo Si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos mamá Con su pollera amarilla Al negro los vuelvo locos mamá Al negro los vuelvo locos mamá Al negro los vuelvo locos mamá Con su pollera amarilla Pasito para acá, pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar Pasito para acá, un pasito para allá Moviendo mi cintura, moviendo sin parar La grito cuando yo bailo Si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Con mis polleras amarillas Me grito cuando yo bailo Si bailo de noche y día A todos los vuelvo locos Con mis polleras amarillas A todos los vuelvo locos mamá Con su pollera amarillas A todos los vuelvo locos mamá Con su pollera amarillas Al negro los vuelvo locos mamá Con su pollera amarillas Al negro los vuelvo locos mamá Con su pollera amarillas Pasito para acá, pasito para allá, moviendo mi cintura, moviendo sin parar